de pie para entonar el himno nacional de Chile y ya Vidal, 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 Vidal y Isla Hidalgo, bueno y Dora 89, llega la bola, ojo con esta, el disparo, González retener la pelota cuando la suelta para su mala fortuna justo queda en el centro y ahí es donde viene precisamente Castillo con toda determinación y acaba siendo el gol que marca la diferencia en el partido Framingo ¿Qué es Trabella? La buena Historia Esa es duple. Con este arco Te secta El 가지 El trámite